¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD. Suscríbete, dale me gusta, comparte, apóyanos, ayúdanos a seguir creciendo. Tenemos mucho contenido, muchas entrevistas, blogs, muchísimo contenido. Tenemos detrás de cámara lo que se vivió en esa afirmación, señores. Ten ese rodaje aquí en Puerto Plata y más entrevistas, así que pendientes, así que ya lo sabes. Gracias de verdad por el apoyo. Señores, apagando vela un tema de Rochi y musicólogo y ahora Anuel anda en teteo. Anuel anda en teteo con Rochi, señores, se ha visto en teteo y ellos, no es por decirle una cosa, pero ellos indiscutiblemente apagaron el sonido del alfa y su boda. Anuel se ha dicho en las calles, ahí están los Illuminati, Anuel en discotecas, en coro, en teteo, firmando, ya grabó con Rochi y RD, señores. Pero se dice de que, ustedes se recuerdan el caso de el alfa, luego de que Anuel lanzó junto a Osuna un álbum. Entonces, varios días, el alfa lanza su Bugatti. Ustedes se recuerdan el chimoteo, el lío que salmó. Ustedes saben, ustedes saben de eso. El que no lo sabía, busquen esa noticia. Entonces, se dice y se comenta, y la lógica es que el alfa se casa el domingo, Anuel llega el domingo, forma el teteo y sigue en teteo, Anuel sigue dando entrevista, aunque le sirve de promoción a su álbum que está número uno en Billboard, en los shorts. Entonces, el alfa debe de estar en el luna de miel, nos imaginamos, cuatro o tres días, no sé si el hombre no destanza, el hombre es un fajador. Entonces, Anuel llega aquí a República Dominicana sin en teteo, graba con Rochi y Rochi. Ustedes saben que no se lleva con el alfa, hay problemas en eso, hay situaciones. Entonces, continúa la llama incendida de Anuel en República Dominicana junto a Rochi y RD. Han apagado totalmente lo que es la boda del alfa. La boda sonó lunes, pero desde el domingo en la noche ha venido un sonido feo, terrible, de Anuel en República Dominicana junto a Rochi y RD, que vemos imágenes, vemos fotos de Rochi y Anuel aquí en República Dominicana, señores. Vuelvo y repito, lo que se comenta, la lógica, Fabián Eli publicando, ya ofreció una entrevista en Alofoque, Anuel, y siguen ellos llevándose todo, pero todo el sonido que ha habido y por haber en el momento. Yairín la más viral, que Anuel, que la cuestión es que los Illuminati, si el movimiento de Rochi y los Wawawati, Wawawaw, vimos interactuando en una discoteca, a Anuel recibiendo el cariño del público, que a Anuel les cae, a Anuel les gusta eso. Él en la entrevista habló de que su relación con Canary G ya ha pasado a una mejor relación, ya tienen una amistad, están en soltería, pero que tienen una buena amistad. Que al principio él no pensaba ir al concierto de Carl G, nosotros hablamos de eso, él no pensaba, y ese día, el día de ese concierto, él decidió acudir allá, al concierto de Carl G en Puerto Rico, lo dijo Anuel en una entrevista, que habló con el equipo de trabajo de Carl, se decidió, habló con Fabián también, quiero ir para allá. Y finalmente se dio eso de darle esa sorpresa a Carl G, a Anuel. Habló de eso, de que ya son amigos, de que todo bien. Bueno, bien, bien por el lado de Anuel y de Carl G, de lo que dijo, también habló de que el movimiento dominicano, señores, ustedes pueden ver, vayan a ver la entrevista, vayan a ver la entrevista de Anuel en Alofoca, sí, porque hay que dársela. Entonces, y hay que decirle a ustedes para que la disfruten. No quiero ser spoiler, pero lo estoy haciendo. Entonces, Anuel dijo que el movimiento dominicano necesita más unión, que deben de unirse. El movimiento dominicano debe de unirse, eso es lo que le falta al movimiento dominicano. Ya vemos el rebu que hay con el tema de Millonario, que era de Yomel, que es de Yomel. Entonces, Rochi hizo una versión, se tumban el tema. Ahora, Vulcano manda a tumbar el tema de Yomel, los remix con Kiko, con Obi y Chimbala. Señores, el movimiento dominicano es una realidad. Necesita más unión y más respeto. Deben de respetarse, todos. Todos deben de respetarse. Nosotros hablamos de eso, que lo borran el tema Rochi. Yo lo tengo por aquí, sí, miren. Nosotros hablamos de eso, que lo borran el tema Rochi. Millonario real. Hablamos de que posiblemente estarían grabando Mi Contacto Remix. Y hablamos también de que, ahí está Mi Contacto Remix. Y hablamos también de lo de Anuel cuando fue al Concierto de Karolí. Todo eso lo hablamos, lo detallamos aquí. Pero diciéndole a ustedes, de las declaraciones que Anuel ofreció. Que lo de Rochi se dio orgánico. Que le gusta a Rochi. Que es algo que es natural. Lo que ha surgido de ellos. Su relación. Relación de amistad. Y lo vemos en teteo. Teteo full, señores. Anuel y Rochi RD, señores. Entonces, yo tengo por aquí. Yo tengo por aquí. Mire, nosotros hablamos de eso. Que Anuel le llegó allá al concierto de Karolí. Nosotros hablamos de eso. Aquí en tu canal de YouTube. Este canal es de ustedes, señores. Y ahora estamos hablando. Y también hablamos, señores. Sí, para que no se me escape. Porque me gusta. Para que no se me escape. Algunas cositas. Nosotros también hablamos aquí. Aparte de lo que Anuel le llegó allá. De sorpresa. A Karolí. También hablamos del mensaje que le dedicó Karolí a Anuel AA. Anuel, repito. Que suelo en esta número uno. Y que anda en República Dominicana. Anda en teteo. El hombre anda en teteo. Señores. Nosotros. Déjame ver. Yo tengo por aquí. Una parte de Anuel AA. Déjame ver. Sí, déjame pegarme más. Aquí. De Anuel en una discoteca. Señores. Donde Anuel se le. Señores. Sin lugar a dudas. Es querido el hombre. Es muy querido el hombre. Y lo ha demostrado. Porque el público. Déjame ver. Dicen que él le tiró en una canción al alfa. Dicen que le tiró en la canción al alfa. Pero el hombre. Anuel AA. Señores. Lo que sí podemos observar. Es que está recibiendo el cariño del público. Rochi le pasó el micrófono. Yo lo tengo por aquí. El video. No está el video. Pero el video estaba aquí. ¿Qué le pasó? Borrar el video. Esto lo borraron. ¿Eh? Es mentira. ¿Eh? Es mentira. Compañero. Bueno. Acuérdame que Anuel anda en teteo con Rochi RD. Señores. Suscríbanse. Denle me gusta. Compartan. El Capitán RD. Señores. El Capitán RD. ¿Dónde? Ah, ok. El Capitán RD. Denle me gusta. ¿Dónde está? La cabra con la cabra, señores. Anuel. Ahí está Anuel. Vamos a ver el cariño de Anuel. Que le está dando la gente. Anuel AA, señores. En República Dominicana. Un artista que... Muy querido. Muy querido. Anuel AA, señores. Sin dudas. Y número uno en... Con su barro, señores. ¿Dónde está? ¿Dónde está el video? Y entonces, miren, se me ha perdido el video. Esto es en vivo, señor. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Y entonces... Bueno, yo creo que me voy a dar copyright después con la música, pero está bien ahí. Esto es en vivo. Gracias, de verdad. Suscríbanse, dale me gusta, comparten con el Capitán RD. Estamos hablando de Anuel AA, que anda con Rochi RD, aquí en República Dominicana. En teteo. Ya grabaron. Ya lo saben, los Illuminati. Y... 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 Y...